En esta oportunidad para invitarlos al remate que vamos a tener el domingo 17 a la hora 10 en la escuela número 50 en el barrio López, que vamos a tener un nuevo remate solidario a beneficio de la institución. Bien, director, esto es muy importante para la escuela, para recolectar recursos. Sí, agradecer a los estudiantes rematadores, a la comunidad, esta mano solidaria tan importante para la obtención de recursos. Necesitamos fotocopiadora, necesitamos impresora, necesitamos reponer vidrios que se rompen, elementos sanitarios, también terminar el pago de los aires acondicionados que se arreglaron en el correr de estos meses antes del invierno. Y toda esta mano nos viene de manera maravillosa y también extender el agradecimiento a nuestra comunidad educativa, el colectivo docente y principalmente la comisión Fomento de este año que nos viene dando una mano impresionante. Y muy agradecidos con ellos principalmente. ¿Y cómo viene el armado de los lotes? Bien, buenos días. Estamos divididos en cuatro subgrupos. Nosotros nos toca marketing y el grupo de loteo estaría participando mañana ya previo para el remate del domingo. Este sería nuestro noveno remate y estamos muy agradecidos a las instituciones también por permitirnos hacer esta práctica que nos favorece muchísimo para nuestra carrera. Bien, ¿y qué materiales recibieron para desarrollar los remates? En este momento están recibiendo todavía artículos de cocina, toda la parte de bazar, inmobiliarios, tenemos herramientas, bicicletas y seguimos recibiendo. Lo pueden llevar ahí a la institución, en el barrio López. Así que los esperamos a todos a colaborar principalmente con la institución. Bien, Carolina, y seguramente, como siempre lo decimos, todo sin base y todo destinado de la recaudación para el centro educativo. Sí, exactamente. Todo va a ser destinado para el centro educativo, en este caso la escuela 50. Y todo es sin comisión, como hemos hecho en todos los remates anteriores. Y bueno, es solamente esperarlos. Al momento ya tenemos unos 50 lotes más o menos aproximadamente. Entre esos destacamos algunos somieres que han venido a donar. Bueno, después un piano. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa más. Vajillas y esas cosas. Sí, están recibiendo, sí. Así que quien quiera arrimar a colaborar, bienvenidos son. Bien, así que el domingo a las 10. El domingo a las 10 de la mañana vamos a estar allí, comenzando el remate. Y bueno, nos esperamos a disfrutar de un hermoso día porque es tan calorcito también. Así que bueno, esperamos que nos ayude el clima. Gracias. Gracias. Gracias.